Sin duda alguna, este 2022 fue el año de las bodas. Figuras reconocidas de la televisión peruana se atrevieron a dar el sí. Cada una de ellas lució como quiso en su noche especial. Si quieres saber más detalles acerca de estas bodas y saber cuál se lleva el premio a la boda del año, sigue mirando la nota. En primer lugar, tenemos la boda de la conductora de América Hoy y el productor de televisión Julian Alexander, quien es luego de más de un año de compromiso, se dieron el sí el sábado 10 de septiembre. Éter se casó con un hermoso vestido blanco con manga tres cuartos. El lugar elegido para su gran día junto a Julian fue el fundo de Pachacamac, ambiente que fue decorado con un toldo adornado con ramas y el camino de la novia con flores blancas. Para deleitar a los invitados, había cuatro mesas llenas de bocaditos y una torta de más de siete pisos. Los ya casados abrieron la pista de baile con la canción Quiero casarme contigo de Carlos Vives, pero quienes se pusieron a bailar al círculo más cercano de los novios fue la Orquesta Internacional, para luego dar pase a Yajaira Plasencia. En esta noche se hicieron presentes Brunela Horna, Karen Schwarz, Janet Barbosa, entre otras figuras mediáticas. En segundo lugar tenemos a la boda de la reconocida actriz Anaide Cárdenas, que contrajo un matrimonio con el abogado Elías Maya. La reconocida actriz lució un vestido blanco asirenado, bordado con motivos florales sobre un fondo transparente de encaje, una abertura profunda en la espalda, mangas y cola larga. La entrada de altar era sencilla, pero las luces le daban un toque especial. En el coro de la boda se encontraban sus amigas, una de ellas, Natalia Salas. Pero el momento más emotivo fue cuando Anaide cantó a su reciente esposo. Los ya casados soltaron los pasitos prohibidos en la pista de baile. Ellos sí que fueron los protagonistas de su gran noche. En tercer lugar tenemos a la boda de la ex Miss Perú Valeria Piazza, junto a Pierre Cateriano, quienes afirmaron su amor eterno tras 12 años de relación. La conductora de América Espectáculos lució un sencillo pero hermoso vestido blanco. El lugar para el episodio mágico fue el fundo Mamacona, el cual estaba decorado con velas románticas, flores hermosas y un catering delicioso que disfrutaron los invitados. La torta de ocho pisos fue la gran atracción de la noche. El ex integrante de los Cuba y los Bacanos fueron los contratados para armar la gran fiesta en esta bonita boda. Por último tenemos a Tilsa Lozano con Jackson Mora. La boda de la figura de televisión y el ex boxeador se llevó a cabo en la locación de Pachacamac este 25 de noviembre. Este evento generó mucha especulación en el medio artístico e incluso ha sido criticado. El vestido que lució Tilsa contaba con bordados florales y una larga cola. La orquesta que armó la fiesta en esa tarde especial fueron los de Son Tentación, quien puso a gozar a los ya casados. La entrada del lugar estaba decorado con arcos de ramas verdes, al igual que la zona de pista de baile, la cual estaba bajo un toldo negro y en el ambiente de la ceremonia colocaron un toldo balanco acompañado de luces. Lo que sorprendió en esta boda fue el show de Drag Queen, algo muy épico. Sin duda alguna, las bodas súper divertidas y únicas donde los protagonistas se lucieron y disfrutaron al máximo. Para el premio al mejor matrimonio del año, se lo llevó la conocida actriz Anaide Cárdenas.